Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van sus días? Están yendo a trabajar, están encerrados en su casa, tienen a sus pequeños ahí, están buscando actividades para hacer con ellos, están entrando en desesperación, están con miedo a este pánico masivo que se está generando, están tranquilos, ¿cómo se encuentran chicos? Les cuento que estamos terminando ahorita la clase de entrenamiento online, la clase fitness, estuvo muy buena, hoy sudé, uff, delicioso, y les platicaba a las chicas que esto de hacer ejercicio nos sirve muchísimo para ayudar a, principalmente, dedicarnos este tiempo para nosotras, ¿no? O sea, es muy importante como el, por lo menos, darnos una hora, ¿no? Este, si alguien nos puede ayudar a cuidar a nuestros, a nuestros pequeños, o ver cómo nos podemos organizar, a lo mejor la hora de la siesta, y dedicarnos solo para nosotras, no, que no sea como, como esta hora de, aprovecho porque se durmieron para arreglar la casa, no, no, ahorita no es momento de estar en estrés porque la casa está desordenada, no es momento de estar en estrés por, porque los niños no nos hicieron caso, es momento de encontrar esta serenidad, esta tranquilidad, respirar, tranquilizarnos, porque no sabemos cuántos días vamos a pasar este, con este miedo masivo, no sabemos qué tanto pueda llegar a crecer, ¿no? Todo lo que, lo que se está viviendo ahorita, lo hemos visto con España, con Italia, ¿no? Fueron lugares que empezaron así como, como estamos nosotros, poco a poco, este, pues no se sabía cómo, cómo tener el control de, de lo que estaba sucediendo y de repente, pum, explotó, ¿no? Y, y de repente, pues tuvieron que cerrar todo, tuvieron que, este, dejarlos encerrados, de hecho, en, en España, bueno, en Italia, bueno, estaban ya hasta poniendo multas, ¿no? A la gente que veían en la calle o que ven en la calle, porque no es posible que, que sea la manera, ¿no? De, de encontrar como esta tranquilidad, pero al mismo tiempo no es nada más hacerlo por tranquilidad, sino porque esto no siga creciendo y poderlo detener. Eh, decían en la escuela, eh, ahorita les contesto a las preguntas, este, decían en la, en las escuelas, ¿no? Bueno, por no hablar de cabezas grandes. Este, no es necesario todavía que falten a clases, esperemos una semana más, ¿por qué nos vamos a esperar una semana más? No es necesario cerrar fronteras, este, esperemos, ¿a qué nos estamos esperando, señores? A, a que esto sea incontrolable. Estamos en una de las ciudades, ¿no? Este, dentro de, pues, nuestro país, donde tenemos una población enorme, enorme. Si eso sigue creciendo, no va a haber forma de, de pararlo. Pero bueno, ¿a qué voy con, con todo esto? Este, las que ya estamos en casa, encerradas, eh, obviamente podemos entrar en, en estrés, en, hay que intentar no pelearnos con nuestros maridos, por cosas de la casa, hay que intentar no pelearnos por, con los niños, hay que intentar respirar y mantener la calma, porque no sabemos cuánto vaya a durar esto. Este, bueno, me están preguntando mucho por, por mi marido, este. Exacto, Eddie, no es momento de esperar a una semana, es momento de, ahorita ya no van a clases. O sea, ¿por qué me iba a esperar yo toda esta semana para que el viernes salieran de vacaciones? No, tantan, ya no van. Este, me dio mucho gusto escuchar que, porque ayer, este, abrieron puertas en la escuela de, de mi, de mi hijo para recoger útiles, este, tareas, ¿no? Y nos mandaron como quince días de tareas. Este, pues, tuve que salir para ir a recoger la, la, las tareas que le iban a dejar ahí a Nací. Fui a la escuela y pregunté cómo estaban las cosas y me dijeron que solo tres niños de toda la escuela estaban yendo. Me dio gusto y no, ¿no? O sea, me dio gusto porque hubo conciencia de todos los demás papás y este, y, y no llevaron a, a la escuela a los hijos. Y, pues, sí, ni modo, toca reajustarnos, toca ver cómo lo hacemos, cómo, este, arreglamos nuestro, nuestro día, nuestro trabajo, home office, este, los negocios tienen que entender que nuestros hijos están en la casa y que no los podemos estar sacando. Este, esto es algo mundial. Entonces, este, me dio tristeza por estos tres niños que los papás, pues, seguramente no pudieron organizarse para, para ir por ellos. A lo mejor, igual, sé que hay una, unos papás que trabajan en hospitales, ¿no? Este, las mamás que están también en hospitales. No sé, a lo mejor son este tipo de negocios que, pues, tienen que seguir ayudando y, y, pues, no había formas. Este, creo que tenemos que encontrar la forma. La vamos a tener que, que encontrar, ¿no? Porque, pues, ya, el lunes ya se cierra. Este, este, entonces, pues, ojalá estos pequeños estén bien y puedan estar bien cuidados allí en, en casita también. Este, sí, el problema es que los trabajos no lo ven así. Este, va, va a haber un golpe en la economía muy fuerte, muy fuerte. Mis papás están en, en Cancún y estaba escuchando un video, este, en el que decían que cómo iban a cerrar las fronteras si, si para ellos, este, el flujo del turista es lo más importante porque, pues, de eso viven y entonces el golpe, este, económico iba a estar muy fuerte y yo dije, ¡Dios mío! O sea, ¿cómo pueden estar pensando en, en, en el, en que los turistas no van a entrar y no va a haber flujo de dinero? No va a haber flujo del dinero en todo el mundo. O sea, no podemos decir, ¡Ah, bueno! Entonces, que los que trabajan de turista, que sí tengan ingresos y entonces que entren los turistas y todos los demás que no, no vivimos de eso, pues, no tenemos el ingreso, ¿no? O sea, y, y además, este, pues, no pasa nada, que ellos entren a vacacionar y que los de México, pues, los atendamos y, y nos sigamos contagiando entre todos nosotros porque, pues, el flujo de, de, del turismo y de la economía, pues, es en serio que, sí, sí, es en serio. Vi ese video donde están hablando de, de esa preocupación y, y me dio un poquito de, de estrés, de tristeza. Este, este, pero bueno, son muchas cosas, este, ay, ya está pasando, les preocupan más los ingresos que van a perder si hay cierres. Sí, a nosotros también, o sea, Rodrigo estaba en grabaciones de serie, tenía, este, unas clases de, de actuación programadas, las tuvieron que cancelar, ni modo, no vamos a tener dinero para pagar la renta, el, bueno, el, la hipoteca, el, ni modo, o sea, tendremos que ver cómo le hacemos, pero tenemos que estar encerrados todos. Y si esto lo hacemos, este, masivo y todos cooperamos, entonces a lo mejor puede haber un ajuste, este, económico porque es a nivel nacional, ¿no? O sea, además el gobierno creo que debería de apoyarnos a lo mejor como lo están haciendo en Europa, ¿no? Que están, este, perdonando por lo menos creo que 40 días, un mes, no sé, una cosa así, de luz, de gas, de, por lo menos eso nos ayudaría porque, pues, tenemos que gastar en, en alimentos y, y ni modo, ¿no? Pero, pero bueno, así van, van las cosas, este, eh, ah, de mi marido, les platico, va bien, eh, no ha tenido síntomas, él está tranquilo, aquí estamos todos tranquilos en casa, eh, yo soy la que, pues, si toca salir a comprar algo de súper que haga falta o algo, pues, soy yo la que ha, ha salido, este, todo el tiempo cuidándome, limpieza, higiene, eh, todo como lo han estado, este, anunciando y, y, pues, bueno, tenemos fe, estamos tranquilos y, pues, esperando a ver qué, qué es lo que, lo que continúa y lo que sigue. Pero entonces, hablando, pues, de todo esto, de cómo estamos, que a mí misma me ha pasado, ¿no? El entrar en el estrés, el entrar en, en el pánico masivo, el entrar en el cansancio y la desesperación de estar encerrados con los pequeños, el, este, el a veces bien, el a veces no sé qué tan bien, el no saber cuántos días vamos a estar, este, aquí así encerrados y todo, pues, dije, bueno, creo que es un muy buen momento para sentarme y platicarles de los aceites, de las emociones, con estas son con las que yo estoy, bueno, estoy llenando mi casa de los aceites de On Guard, de Air Repair, de Easy Air, de, de Purify, que estos son los que van a ayudar a tener limpio el ambiente de mi hogar, a eliminar bacterias, las gérmenes, este, ¿no? Todo esto que pueda, eh, que no me toque la cara, me dicen, son mis manos, ¿cómo no me voy a tocar la cara? Este, gracias, Edi, no, no está enfermo, me ponen que se mejore tu marido, no está enfermo, él está bien, este, estamos teniendo prevención, más bien, por, por, que pues estuvo en, en España, ¿no? Entonces, cuando regresan de, de Europa, pues tienen que estar en, en cuarentena, catorce días, pero está bien, no ha manifestado nada, él está tranquilo, este, así que, tranquilos, ¿no? Pero gracias, de todas maneras, por la preocupación. Este, entonces, bueno, hablando de, de estos aceites, pues ya les habíamos platicado, el otro día tuvimos un, un live con, con Rebe, de Mami Punto Esencial, este, en el que, sí, sí, está aislado, en el que hablamos, ¿no? De los productos que nos pueden ayudar con la limpieza, a, este, este que es el de, el sanitizante, ¿no? Para las manos, que este es el que lo tengo en todos lados, este, huele súper rico, además te ayuda a eliminar bacterias, este lo ponemos, lo podemos poner en chupones, en peluches, en cubiertes, en todo, además de que nos estamos tomando una pastillita de hongar todos los días para ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, este se lo está tomando ya también, este, Ian, y que ahí se toman las perlitas, que no las tengo aquí a la mano, pero son las chiquititas, eh, todo esto para cuidar nuestro sistema inmune, para estar más fuertes, para, no, creo que las personas más propensas a, a enfermarse son las que tienen un sistema inmunológico bajo, se lo mandamos también a, a la mamá de Ro, mis papás, la abuelita de Ro, pero ellos lo tienen en aceite, ellos están tomando el aceite de hongar directo en un vaso de agua, una gotita diaria es más que suficiente, Kevin me dice, respóndeme, pero no sé qué me preguntaste, Kevin, el sanitizante, este es de hongar, digamos que es para mí mejor que un simple gel antibacterial, es una brisa, sanitizante, el hongar es una mezcla de aceites que nos van a ayudar a eliminar gérmenes, bacterias, a desinfectar, este, te digo que yo lo uso en chupones, en los peluches, en los muñecos, eh, que si me subía el coche y el coche lo uso valet parking, estoy, perfectamente antes de, de yo tocar, no, o sea, que es lo que tenemos que estar haciendo para limpiarnos bien las manos, obviamente también lavarlas muy bien, este, les decía, y las gotitas, si es lo que tienen, pueden usar una gotita de hongar con su vaso de agua, este, diario, si se sienten bien, con una gotita al día es suficiente para ayudar al sistema inmunológico, si sienten que se están como enfermando, que tienen las defensas un poco bajas, pues se te pueden tomar una en la mañana, una en la noche, una receta buenísima, es hacer las, las manzanas, este, las ponen a cocer en agua caliente, y meten ahí el hongar, y este, ay, mira, Clau, estás aquí, a ver si entra Clau para, es, y entonces el sabor de, de la manzana queda, eh, con el hongar y para los niños es mucho más fácil para disfrutar de los beneficios, y bueno, eh, también lo pueden poner en el, en el difusor, vamos a salir adelante con todas las prevenciones que tenemos todos, exactamente, vamos a salir adelante, esa es la, la mentalidad, podemos poner unas gotitas de hongar en el difusor igual, para ayudar a, a que todo nuestro ambiente, no esté, no esté, no esté más, más esterilizado, más limpio, más libre de gérmenes, y podemos hacer también, estuvimos platicando en el live pasado, este, les voy a subir en la cuenta de haz.tips, ahí, cómo pueden hacer las mezclas, eh, para que tengan sus atomizadores, y puedan rociar y limpiar también la casa con el aceite de hongar, eh, para que esté más limpio todo, este, y bueno, pasando al otro tema de las emociones, están los cuatro aceites principales, que son los que más uso para este tipo de, de cosas, ¿no?, que es el, empecemos por el, balance, el, balance, este es el aceite que nos va a ayudar a balancear nuestras emociones, a estabilistarnos, a encontrarnos en un punto de equilibrio, en el que, este, logremos como estar en el aquí y en el ahora, sin estar como divagando entre tantas cosas, y pensando entre tantas cosas, y entonces, no logramos tener una paz, una tranquilidad, porque estamos, pum, 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 el balance es una belleza, a mí me encanta, de hecho, este es el que, el que tenía mi balance, el niño, lo tiró al piso y ya se llegó, y este, ya se me acabó mi rolón, pero me encanta tenerlo para dormir, por ejemplo, entonces, me pongo así mi rolón, en las plantas de los pies, y atrás de las orejas, para sentirlo como más cerca, me lo pongo en las manos, y lo respiro profundamente, y la verdad es que, eh, tenemos como un grupo bien padre, en donde aprendemos como hacer nuestro rolón, nuestras mezclas, este, cuántas gotas depende de, para cada persona, ¿no?, entonces, así tenemos el, el este, abrimos nuestro balance, por ser personas, ay, déjenme, creo que tengo uno abierto, espérate. ¿Qué tan fácil? Este lo pongo abierto, este, para las personas adultas puede ser una, una mezcla de 20 gotas, entonces, aquí nada más ponemos así, eh, la cantidad de gotas depende de la edad de la persona, 4, 5, 6, solo voy a preparar esta, pero quería como que vieran, 15, 16, 17, ya, esta la uso en las mañanas y en las noches, les digo que solo voy a preparar esta, pero miren, aquí queda el aceite, y los aceites esenciales siempre tienen que ir diluidos con un aceite conductor, nosotros, bueno, a nosotros nos encanta este de cojo que trae la tierra, porque no tiene olor, entonces, el olor que vamos a, a disfrutar es el de nuestro propio aceite, y así lo vamos rellenando, lo pueden usar directo en las palmas, por ejemplo, se pueden poner 2, 3 gotitas de aceite conductor, quería de su aceite, el que van a usar, el esencial, este, y se ponen el aceite de coco en las manos, y ya se dan el masaje, pero creo que de esta manera, se, se utiliza, se aprovecha muchísimo más, este, ok, y así, ya tengo mi aceite listo, para ponérmelo en los pies, y este mismo aceite, exparcirlo también en el cuello, darte un masaje, te puedes poner tu música de meditación, tranquila, a mí me encanta, así, en las noches que ya me voy a dormir, ya los pequeños se durmieron, darme mi masaje en los pies, darme mi masaje en el cuello, regalarme unas respiraciones profundas, inhalar, exhalar, respirarlo, para entrar como en este mood, de este balance, esta relajación, olvidarme, hacer a un lado tanto estrés, tanto miedo colectivo, pueden ir apretando puntos importantes en sus manos, no es como tanto el masaje, sino encontrar como estos puntos que nos van a ayudar a sentirnos mejor, el balance es uno de mis favoritos, para masajearme en las mañanas, y en las noches, además he encontrado que este aceite me suaviza los pies, cuando ven que luego estamos las mujeres todo el tiempo así en los tacones y todo, y luego empezamos a sentir como resecos alrededor, pues los masajes que me doy con este aceite todas las mañanas y las noches, me ha ayudado a que mis pies se sientan más suavecitos, más ricos, entonces por todos lados le salgo ganando al balance, ¿no? Entonces equilibramos nuestras emociones de esa manera. Este, les decía, ¿por qué es importante el aceite, este, conductor? Porque los aceites son volátiles, este, estos aceites en el momento que tocan la piel, ¡pum! Se irían. Entonces lo que hace el aceite conductor es que envuelve nuestro aceite esencial, y ayuda a que entre a nuestra piel. ¡Clau, métete al, mándame la invitación para que entres y nos platiques tú que eres experta en masajes! ¿En dónde tienen que ir así en la cabeza ahorita que nos estás diciendo? A ver, te la voy a mandar. Este, Clau esenciales de mis aliadas, de mis niñas hermosas, somos un equipo bien bonito, este, en mi grupo esencial. Y este, y Clau, así es experta en spa, en masajes y todo. De hecho me debes el mío, Clau, y yo lo quería programar para esta semana, pero no podemos salir. Necesito así mi masaje en cabeza. Dime, ¿cuáles son los puntos para el bala? ¿Qué tal, Adi? Aquí, viéndote, todo lo que dices es más que cierto. Mira, pues es muy importante, yo creo que ahorita con todo lo que estamos pasando, pues sí, ayudarnos mucho con estas terapias, con los masajes, con sentirnos un poco, aprovechar el tiempo, incluso para nuestros niños, porque a veces siento que tanta es nuestra preocupación que los niños ya están igual que nosotros. Entonces, para ellos también es, ¿no? Y es muy malo. No entienden por qué están así en este estrés, pero es que somos nosotras mismas los que estamos pasando esto. Todo el mundo habla del coronavirus, de que se van a, de que todos se van a infectar. Ayer mi hijo me dice, ¿y qué va a pasar cuando nosotros estemos enfermos? ¿Qué vamos a hacer? Porque en la escuela les platican todo el tiempo. Entonces yo no, eso no nos va a pasar. Por eso tenemos, de hecho yo ya hice varios rolones para protegernos todos. Aquí tengo mi bus inmunológico para mi hijo. Entonces yo este todo el tiempo lo utilizo, todo el tiempo. Y él está feliz, entonces él... Buenísima. Él con esto se siente muy protegido. O sea, él se lo aplica y él ya sabe que eso no le va a pasar. Entonces, es mucho de platicar con ellos. No atiborralos de información porque son muy pequeños. Realmente nada más darle la tranquilidad de que con sus cuidados, con la base de sus manitas y con sus aceites esenciales, con eso ellos van a estar bien. Y también nosotros como papás, ¿no? Estar tranquilos. O sea, esto sí es... Tenemos que tener mucho cuidado, cuidado extremo en muchas cosas, pero tampoco exagerar porque a veces uno mismo atrae esas cosas que con la mente nosotros podemos enfermar de la cabeza, del estómago, de la piel, de muchas cosas, ¿no? Entonces no tenemos que ser así tan aprensivos en eso. Entonces sí estar cuidadosos, pero disfrutar, ¿no? Y estar con ellos, estar cuidándolos, pero sin atiborralos. Entonces un masaje incluso para los niños también es muy bueno en los pies. Es en los pies, en los niños también lo... Es muy... Tiene mucho beneficio a los niños hacer los masajes en los pies y pues en la cabecita. Pero yo siento más en los pies. Incluso para nosotros como adultos, en los pies... En los pies es lo máximo, ¿no? Cuando tú quieras ya lo sabes. Nada más que pase todo esto, que podamos salir y aquí te espero, y Claude, mi masaje. Claro. Y claro que sí. Y nuestro humo súper masaje que tenemos de doTERRA, también para el aromatoge, es fantástico. Entonces yo así es como mantengo tranquila a mi familia. No nos va a pasar nada, todos vamos a estar bien. Y los masajes, masajes en cabeza, en cienes, es importante en estas partes, aquí, en la nuca. En la nuca. Que me encanta. Aquí en esta parte. Y en la espalda, pero todo alrededor de la columna vertebral. La columna vertebral no la tenemos que tocar. Es muy delicada. Hay gente que tiene enfermedades, que todavía no se ha dado cuenta. Si tú estimulas la columna vertebral, se puede deshacarte, ¿no? Entonces, no queremos eso. Masajes en la espalda. Masajes en la espalda siempre son alrededor de la columna vertebral. Ok. Sí, entonces, pero para todo esto de tranquilizarnos, pues sí, es importante acudir a estas técnicas, acudir a los aromas, acudir a tomar nuestra agua todo el tiempo. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Tener la mejor actitud, ¿no? Y armarnos de esto, que es muy útil. La gente a veces piensa que, pues, ¿esto qué va a servir, no? Que es nada más cosa de que nosotros ya le tenemos fe. Y no es así. No es así. De hecho, vaya, los aceites esenciales, por lo menos estos de doTERRA que tienen este grado terapéutico, el certificado de grado terapéutico, tienen del 50 al 70% de potencia más, o sea, más potencia que la misma hierba. Entonces, si por decir algo, mencionan una hierba, la menta, ¿no? Este, la menta, una simple gotita equivale a, ¿cuántas tazas de té? 24. Ajá, 24. 24 tazas de té, este, para que vean como nada más la dimensión de la potencia de una simple gota. Y, pues, estas en especial que les estamos mencionando, sobre todo para las emociones, este, son mezclas de diferentes aceites que traen ya como, como esta, estos puntos específicos en los que nos van a ayudar a tranquilizarnos, a serenizarnos. Ya hablamos del balance. Queremos hablar también del Serenity Cloud. Este es el Serenity. Este les va a ayudar muchísimo, muchísimo a todas las que estén sufriendo de estos pánicos, este, masivos, de estas ansiedades, de esta taquicardia de los miedos que todo esto les puede estar generando porque son mamás, porque, este, tienen a las abuelitas, porque ustedes mismas les dan miedo, este, salir y traer el virus a la casa. Entonces, están ustedes mismas llenándose de toda esta información, mismas, mismos, llenándose de toda esta información que no les da esta tranquilidad y la transmiten en casa. Además de que puede ser peligroso para ustedes también, ¿no? Hay que lograr nivelar y controlar estas emociones. Hay que lograr descansar. Y el Serenity nos va a dar, nos va a brindar esta tranquilidad. Este también puede ser con los masajes. Si seguimos masajes con balance, ¿qué será bueno esperarte a unos 20 minutos para el que sigue? No, esto se puede aplicar enseguida, ¿eh? O sea, tú haces tu uno, capa sobre capa, o sea, un minuto, ¿no? Que es lo que, este, pues, en lo que nosotros encontramos el punto de relajación de la persona. Tenemos que poner nuestra mano en su espalda, este, si le hacemos un masaje de espalda, y, este, sentir el latido de su corazón, que esté lo más posible en unido al nuestro. Nunca soltar a la persona mientras se hace un masaje. Porque, pues, bueno, si no hay que volver a empezar de nuevo. Entonces, hay que tocar a la persona desde la espalda muy cercana al corazón, este, tratar de sentir, estar al mismo nivel. También masajeamos, y después, este, seguido podemos poner el siguiente aceite, sin ningún problema. Entonces, es una bomba de aroma que simplemente con oler te vas a relajar. Ay, sí, huele delicioso. Este, bueno, cualquiera de los dos lo pueden poner en su atomizador en las noches, este, en su difusor, perdón. Este, yo alterno una noche balance, una noche serenity, una noche balance, una noche serenity. El balance, por ejemplo, lo puede poner con lavanda, con incienso. Serenity lo pongo mucho con incienso. Este, a veces hasta el mismo easy air para ayudar, este, a abrir las vías respiratorias y todo. Pero, la verdad es que este sí me gusta muchísimo, solo. También le, este, es el que está cerrado. Eh, pueden acompañarse, ¿no?, en masajes. Igual, los mismos puntos, Clau, para el descanso. ¿Cuáles, qué puntos recomendarías? Les digo, yo les recomiendo muchísimo el masaje de pies. Masaje de los pies. Incluso, aunque no se dediquen a esto, pueden buscar información de los masajes de pies. Y, ajá. Aquí. De hecho, en el libro, este, tenemos así como los puntos. Este es el libro con el que nos apoyamos muchísimo, este, en el grupo. Y aquí viene una parte justo de los puntos donde se pueden dar como los masajes. Y hay una parte de los pies y de las manos que me encanta. Aquí, mire. De los pies tenemos tantas terminaciones. Igual, en las manos, en las manos también, en nuestras palmas de nuestras manos también. Pero, este, en los pies yo siento que es más, eh, más rápido. ¿Sabes a mí qué parte de los pies me encanta? Justo en la parte de aquí, de los pies, siento que es un punto así, que en el momento que empieza el masaje ahí, en automático empieza a trabajar en todo mi cuerpo. Y pongan atención, cuando masajen los pies, en la parte que más les duela, váyanse al libro, o a ver, la información está también en internet. Masajen sus pies, sus dedos, cada dedo, este, en la parte de abajo, el talón, el medio. Hay gente que ha detectado enfermedades gracias a este tipo de masajes. Cuando, ah, exactamente, ahí están, ahí pones las manos. Está muy bien. Entonces, este, ha detectado cosas que ni siquiera saben que tienen cuando se hacen un masaje de pies y encuentran dolor en algún punto. Entonces, cuando encuentras dolor en algún punto, bueno, ya vete al libro y, bueno, pues ahí puedes tener algún, algún tipo de, a lo mejor algo te está sucediendo y todavía no lo sabes, ¿no? Entonces te vas al médico y te haces que se cuide. Claro. Sí, pero pues háganlo, háganlo. A veces da un poquito de flojerita, pero no, 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 háganse los esposos. No, pero hay que hacerlo y hay que enseñarle también a los niños a hacerlo, ¿no? Es súper bonito. El otro día vi un video de unos pequeños, este, entre los hermanitos dándose los masajes y todo. Y, bueno, yo amo, por ejemplo, Kai, que tiene un año apenas y ya agarra su rolón y ya le hace así para ponerse en el pecho y en los pies, busca sus pies para ponerse. Este, empezamos como a darles esta, esta cultura. Mira, te preguntan, Clau, ¿qué masaje puedo darle a mi esposo que está como queriendo empezar con molestia de la garganta? Bueno, ya vi, ya voy a ir al doctor, pero quiero complementar con los aceites. Bueno, para los aceites de Long Guard, ¿no? Pero masaje, ¿cómo se lo pueden dar y qué le recomiendas, Clau? Mira, muchas veces que nos enfermamos de la garganta significa que no, que estamos un poco detenidos en lo que queremos decir. Estamos un poco angustiados o que nosotros hablamos y no nos escuchan. Entonces, este, pues, no sé, a lo mejor igual de hasta, te sientas a platicar con tu esposo, que es lo que estás sintiendo, escúchalo. Y, pues, dale masaje en esta parte. En la parte de la tensión, en esta parte, con un balance, con una lavanda, simplemente con una lavanda. Le va a ayudar mucho, este, es masaje con esta parte del dedo, circulito, 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 hasta el hombro. Abarcas sus hombros bien abarcados con la palma de tus manos y regresas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y con ayuda de Long Guard, tomado, hacemos un atomizador. Y, bueno, ahí sí no hay problemas. Exactamente, y ahí sí no hay problemas porque con los niños para ponerle Long Guard es un poquito complicado. Entonces, el esposo, este sí no tiene problemas, le va a ayudar muchísimo. Igual su miel, aquí tenemos nuestra miel. Muchísimo, ¿no? A ponerlo así, directo. Para el dolor de garganta, este, yo lo hago para la garganta. Ay, perdón. Tiene melaleca, tiene menta. ¿Qué más le puse? Este, tiene hongas. Sí, me parece que es todo. Esas tres, dos gotitas. ¿Limón? Y limón, una gota de limón. Bueno, este, aquí lo tenemos y, bueno, ya es que ya se va a terminar. En un cuarto de, de tajita de miel. Y se lo va tomando, no le pasa nada, lo puede tomar cada que le esté doliendo la garganta, cada que va a hablar y no le sale la voz. Entonces, con esto y, pues, para arriba. Igual para los pequeños que ya toman biberón, le pueden poner un poquito de, de esta misma miel que ya tiene la mezcla en su biberón, en la lechita. Y así se lo pueden tomar. Les queda más dulce, tienen las proteínas de, de los aceites, pero no están tan intensos los aceites, ¿no? O sea, porque solamente tomarse una gota de hongas o melaleuca, pues, les puede, este, lo pueden rechazar en automático. Pero ya diluido de esa manera, como hizo la mezcla Clau, pues, es buenísimo. Y ya de adultos, ya nos podemos tomar la mezcla. Ya vamos a hacer este sabor del hongas. ¿Sabes que yo los sabores intensos creo que no me hacen nada? A veces me hacen feliz. El hongas es delicioso, delicioso. A mí me gusta mucho. Igual, este, lo pueden probar en perlas. Oh, lo siento, no escucho. Les duele mucho la garganta y así. Las truenas, las perlas, les contaba que eran como, como tapiocas, pero chiquitititas. Nada más que estas perlitas tienen justo el aceite adentro, que equivale a un cuarto de gota de aceite. Y las truenas en la boca y entonces el aceite empieza a hacer su trabajo y corre por toda la garganta y baja. Y ayuda a como a raspar todo ese, ese malestar, ¿no? Igual, para malestares de garganta, de gripa y así, el masaje en los pies es muy bueno con el long guard. Este, para que haga un trabajo más, más general. Este, Clau no me escucha, ¿los demás sí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Cómo digo esta cosa? Me oyen. Sí, ok. Y yo hacen mi ridículo. Clau sigue sin escucharme. Eres tú, Clau, porque los demás sí me escuchan. Desconectate y conecta. Este, pasemos de una vez a los otros dos aceites en los que regresa Clau, que son el Elevation y el Citrus Bliss. Es muy importante tener en cuenta que los aceites, que son cítricos, no los podemos, los podemos usar tópicamente y nos van a ayudar muchísimo a tener una mejor actitud, una, eh, un mejor autoestima, una energía más arriba, ¿no? Como todo lo, lo positivo. Pero, este, no puede, no puede darnos el sol cuando los usamos tópicamente porque como cualquier cítrico mancharía la piel. Entonces, estos se recomiendan muchísimo en el difusor. A mí me encanta ponerlos en el difusor del coche, ¿no? Entonces, les decía, Balance lo uso en la mañana y en la noche. El Serenity lo uso en la noche definitivamente. Y estos dos, me gusta usarlos en el día, en los difusores, tanto en la casa como en el coche. Este, me gusta tenerlos en Roll Ons también. Pero, eso sí, estos cuando los voy a usar tópicamente, los pongo justo en la parte de aquí, en los pies. ¿Ves? Y en la parte de la nuca se voy a traer el cabello suelto, ¿no? Para que esté yo oliendo. También los puedes poner en la ropa, ¿no? Los pones como en esta parte. Y entonces, el olor está trabajando contigo todo el tiempo a ayudarte a sentirte mejor. Pero, no, este... Ay, sí, Ana, y Balance con bergamota. Es una cosa deliciosa. Bergamota es de los cítricos, yo creo que, más ricos que existen. De hecho, hay fragancias. Y pueden hacer sus propias fragancias también con los aceites. Este, pero bueno, hablando de estos cuatro de las emociones, este, el Elevation te va a ayudar cuando ya estás abajo, que te sientes mal, que tienes la energía baja, que este, que no puedes como, ¿no? Que necesitas a alguien que ven. El Elevation es el que va a venir, te va a agarrar así, de la camisa y ¡zum! Te va a levantar y te va a decir, venga, vámonos para arriba. O sea, nada de apagarnos, nada de irnos para abajo. Este, Cyber, estamos hablando de los aceites emocionales y de cómo, este, nos podemos ayudar en estos tiempos, este, a estar más tranquilos aquí en el hogar, ¿no? A mi hijo no le pondría el Elevation porque tiene demasiada energía. Pero, este, sí los pongo en la casa, ¿no? Y nos están ayudando a sentirnos bien a todos en esta energía colectiva que tenemos dentro de la casa, ¿no? A que no nos vengamos para abajo, a este luego le entra el chipichipi por el bebé que quiere estar pegado a mamá todo el día y, de hecho, viene Ian y trata de agarrarme y el otro entra en berrinche y lo quita, ¿no? Este, bueno, para este tipo de emociones, de berrinches y, y transiciones, hay otras mezclas, pero, este, hablando de estos, este nos ayuda muchísimo a elevar, a elevar esta energía, a elevar el sentirnos bien, este, que nos sentimos súper mal y estamos tumbados en la casa porque no sabemos qué va a pasar con la economía de nuestra familia. Estamos preocupados por el cómo vamos a sacar adelante a nuestra familia Elevation. ¡Pum! Vámonos para arriba. Hay que pensar positivo, hay que estar al tiro, ¿no? Que nuestra cabeza no, no se vuele, que nuestra cabeza no nos, no nos juegue chueco porque estos son los tipos de cosas que nos enferman, que nos hacen sentir mal. Entonces, hay que estar todo el tiempo con elevados, elevados. Energía al mil, nuestras vibraciones tienen que estar arriba para que eso mismo estemos vibrando en toda la casa y estemos contagiando a nuestra familia. Y el Citrus Bliss es el que nos va a ayudar a mantener esa energía, ¿ok? Kevin, me preguntas que si hay toque de queda en México desde hace rato. Este, no, creo que todavía no, no hay un toque de queda. Nosotros estamos haciendo nuestro toque de queda porque, pues, en México en general nos están diciendo que en una semana o que no es necesario o así. Entonces, por eso muchos estamos entrando en este, en esta crisis, en esta ansiedad, en este miedo, ¿no? Tanto por las decisiones que hay en México de que no funde el pánico, de que, este, es que no quiero mencionar nombres ni nada, pero ustedes saben de lo que hago. Este, entonces, hay que... Chipi es llovizna. Sí, pero también les decimos a los niños que están chipichipi cuando están así con este, este... lloriqueo, tristeza y así, que quieren abrazar y que quieren porque llegó el otro hermanito o porque cuando la mamá está embarazada, ¿no? Ese tipo de cosas. Este, entonces, gracias, Kevin. Sí somos muy unidos aquí en México y también tratamos de reírnos de todo lo que, este, pasa en este país. Creo que es el único lugar que se ríe de las desgracias con sus memes y todo. Pero, pues, al mismo tiempo también el reírnos de estas cosas nos ayuda a no decaer, ¿no? Este, entonces, bueno, el Citrus Bliss es el que nos va a ayudar a mantener, vamos a mantener el buen estado de ánimo, ¿ok? Yo ya estoy bien, yo ya me siento bien, el día de hoy estoy con la mejor actitud, pero me metí a las noticias, pero me llegaron las noticias, pero me enteré que fulanita, pero tuve que salir y alguien me estresó un poco porque lo vi enfermo, porque escuché que el hermano estaba enfermo, porque ta, 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 ta. Entonces, el Citrus Bliss va a ayudarme a que no decaiga este buen estado de ánimo que ya venía generando, que ya venía trabajando. Me va a ayudar a que me mantenga, ¿ok? Me pongo mi aceite, tengo manga larga, me lo puedo poner en las partes de aquí, ¿no? En las muñecas, para estarlo oliendo. No tengo en la ropa, me lo puedo poner adentro de la ropa para que esté generando este olor, siempre diluido con aceite de coco. Recuerden que es muy importante siempre estar diluyendo nuestros aceites. Y bueno, para sentirnos con esta energía, con esta actitud hacia arriba. Clau, ya regresaste. Naranja, incienso y cipres. Cipres en rolón. A ver, vamos a conectarte. Ay, me dio alergia. O sea, yo no te veo, Clau, mándamela. Este, aquí estás. No puedo. Ay, no puedo. No, no te encuentro. Déjame ver dónde está. Que me queda poca batería en mi celular. No sé qué está haciendo esto. Este. No. Quiere. A lo mejor porque me queda bien poca batería. Mi móvil se nos puede cortar en cualquier momento esto. No me dejan ni apretar los muñequitos para compartir. Pero bueno. Este. Y además ya casi no no los veo. Como. Uso mis lentes. Estos son como los cuatro aceites que me gusta compartirles para el estado de ánimo. Y les decía, si quieren saber más de los aceites, si quieren como formar parte de este equipo tan padre que tenemos, este, cada vez es más grande. Tenemos un equipo, este, bien bonito. En el que además, así, como nos estamos apoyando aquí todo el tiempo, este, nos estamos apoyando en los chats de, oye, es que mi mamá se siente mal porque tiene esto. Oye, que es que, fulanita que tiene artritis me preguntó por qué aceite le sirve. Oye, que entonces en el chat estamos entre todas apoyándonos, aconsejándonos. Tenemos como los libros en los que nos estamos como apoyando entre todas. Hay una aplicación que es de nuestro equipo, que tiene más de 250 mezclas y nos ayuda muchísimo a este, a saber, a hacer nuestros rolons, eh, aprender, ay, me encanta. Aprender a, a saber cuántas gotas tenemos que ponerle de cada cosa, dependiendo si es un bebé, un niño, una persona adulta o una persona de la tercera edad. Este, ay, gracias, Ana. Y sí, no leo todos los mensajes porque no alcanzo a ver, pero sí, si tienen dudas, si quieren formar parte de nuestro equipo, mándenme un mensajito en az.tips, este, para que les ayude. Si quieren saber más de los masajes, ya estuvo aquí, Clau, eh, el día de hoy, pueden buscarla también, Clau.esencial. Anaí también es parte de, de nuestro grupo, de nuestro equipo. Eh, Mami.esencial, Mami.esencial, estuvo también por ahí. Este, somos, somos un grupo muy, muy grande, cada vez crecemos más, y, y les digo, está bien padre. Eh, además, creo que tenemos que estar bien, tenemos que estar muy bien emocionalmente, este, tranquilizarnos, tener un equilibrio en nuestra vida emocional, para que esto lo podamos transmitir, sobre todo, porque no sabemos cuántos días vamos a estar en esta rada. Este, voy, yo espero hoy poderme sentar con, con Rodrigo, porque le decía, este, vaya, cada quien en su espacio, y así las cosas, ya saben. Este, pero, pues le faltan que, como una, unos cinco días más de, de cuarentena, y quisiera empezar a hacer como, un espacio con él también, para platicarles de series, de películas, de libros, que podemos recomendarles, cuáles sí, cuáles no, este, quiero hacer un espacio con, con Ian, eh, de hecho, eh, uno de los días con Ian, queremos hacer pósimas mágicas para los pequeños, les voy a avisar con tiempo, este, cuáles aceites vamos a usar, para qué son, y para que se sienten ahí, en casita con nosotros, y tienen sus aceites, y empiecen a hacer las pósimas mágicas, con nosotros, y este, ya hagamos nuestro rolón, este, a ver si me acompañan ahí, o a Aimee, o alguna de las que no ha participado, también del equipo, este, para que hagamos como diferentes cositas, y, y bueno, seguirles platicando, eh, de los aceites, y además, las clases online van a seguir, este, estamos teniendo las clases online de entrenamiento, que son los martes, y los jueves, esas si tienen un costo, pueden preguntar, en ask.tips, para que les ayudemos, este, con el costo de paquetes y todo, y se pongan a hacer ejercicio en casita, y voy a darles un día abierto en live, pero esos van a ser como de 8 a 10 minutitos, de ejercicio en casa, eh, para que estemos, ¿no? con esta dinámica, eh, no nos dejemos caer, tengamos nuestros aceites, buscar todas las, las posibilidades de hacer cositas, para que nuestro ánimo esté con todo, estemos arriba, este, pues ya estoy por irme, déjenme leer, lo que alcanza a leer, ¿dónde lo puedes comprar? Leti, 3454, mándame un, eh, mensaje directo, en ask.tips, para que, te dé más información, y te animes, a lo mejor informes parte de, de nuestro equipo, les va a ayudar muchísimo, saben que a nuestros maridos, este, ellos en especial, seguramente, esta época, los puede estresar muchísimo, por todo lo del trabajo, y la economía, ya saben que ellos, este, los hombres siempre se sienten, con el peso más fuerte, aquí en la casa, hay veces que ganamos igual, hay veces que gana uno más, uno menos, este, pero Ro, obviamente, siempre es el que se siente, con este peso, ¿no? De, de, soy el hombre de la casa, y no los puedo dejar caer, y, se sienten con esta responsabilidad, quieran o no, es parte de la naturaleza, del hombre, ¿no? De, de protegernos, de proteger a sus mujeres, a sus hijos, entonces, el, el poderles dar, como este, este espacio, estos minutitos de masaje, de relajación, de ayudarlos, de ponerle los difusores en la casa, para que estemos como centrados todos, estemos encontrando este balance, este, nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo pueden entrar en mi equipo? Magri, Fanny, mándame un mensaje directo en ask.tips, para que les ayude, a lo mejor no les contesto ahoritita mismo, porque termino esto, y como ya estuve en la clase de, online, y ahora la plática, este, el bebé, el bebé ya no tarda en levantarse, entonces, seguramente ahorita, mi, mi vida se convierte en, mamá, de dos, esposa, eh, cuidando al marido, que está, este, en cuidados, ¿no? Entonces, en la noche, ya que duerman los pequeños, ya que se tranquilice mi horario, les empiezo a contestar, pero pues ojalá se animen, mándenme el mensaje directo, nombre, mail, y teléfono, para que las registremos, y si se animan a inscribirse, van a tener un regalito, que es el Citrus Bliss, el Citrus Bliss, para mantener la energía, el buen estado de ánimo, estar con todo, este, sentirse bien, eso sí se, este, inscriben en estos días, bueno, hoy tendría que darlas de alta, inscribirlas en estos, dos siguientes días, para que se puedan llevar su regalito, este, ¿qué uso, y Pato, tiene coronavirus, eh, no entendí la pregunta, Marta, hey, mami soncial, qué bueno que aquí andas, te estuve buscando también por aquí, este, Cyborg, yo le entro, ¿a qué le entras? a las clases, a los aceites, mándame un mensaje directo, ay, ya casi no leo, tengo que ir por mis dientes, este, comida y ejercicio, ¿qué? dar pláticas de comida y ejercicio, de ejercicio sí puedo dar, de comida, es que yo como muy, muy simple, muy natural, muy sin sal, este, la verdad no soy como la, yo, de hecho mis, en, cuando se inscriben, les mando como un, una dieta, cuando se inscriben en, en las clases online, les mando una dieta de inicio, que es una, no es dieta, es, un, un plan alimenticio intensivo, para que le echen ganas, no, este, como la, a las primeras dos semanas de entrenamiento full, y ya poco a poco puedan irle, este, agregando como sus alimentos y todo, les pongo como, eh, lo que recomiendo, cómo irlo aplicando, y así, entonces, ya saben, si se inscriben, les llega ese plan alimenticio, y luego podemos ir como, este, dándonos tips, tips de alimentos, y todo, que recomiendan, y así, la primer semana, es muy intensa, este, en el plan alimenticio, pero ya después, poco a poco, pueden ir como, incrementando los alimentos, y es para hacer una limpia en general, de hecho, para eso, si les recomiendo, a lo mejor, si no están amamantando, el Smart & Sassy, les va a ayudar con la ansiedad, de la comida, y este, y les va a ayudar a, en estos días, ¿no? han visto los memes estos, de la señora, súper buenota, primer día, de este, de este encierro, abriendo su refri, pero así, súper sabrosa, faldita, este, después de los 40 días, después de que termine la cuarentena, en la piernota, ¿no? Porque vamos a estar con esta ansiedad, bruta, ¿no? Y de querer estar comiendo, y todo, si estamos lactando, unas gotitas de toronja, es buenísimo, también te ayuda con la ansiedad, y no te va a disminuir la leche, este, pues ya, creo que es todo, ay, saludos hasta Perú, este, qué bien, que te vaya muy bien, gracias por estar aquí, qué lindos ojos, gracias, saludos a Guadalajara, y a todos los que estuvieron por acá, pues listo, chicos, chicas, este, eso es lo que tenía, por platicarles el día de hoy, si están interesados, en saber más, si quieren formar parte de, de alguno de estos dos equipos, de las clases online, o de los aceites esenciales, manden un mensaje, en ask.tips, este, para ayudarles con más información, con muchísimo gusto, ¿qué recomiendo para perder peso? Hacer pesas, te ayuda más que hacer cardio, para quemar grasa, no, para quemar grasa, cardio, 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 y arriba de 30 minutos, a partir de los 30 minutos, apenas tu cuerpo, está empezando a quemar, todas estas calorías, y está, a, a trabajar, ¿no? Entonces, por lo menos, 40 minutos, en adelante, sería como lo indicado de cardio, y, lo puedes alternar con peso, pero no, no recomendaría peso, peso, sino, poco peso, muchas repeticiones, para ayudar a, a definir, y el Smart Dance, así les puede ayudar muchísimo, con la ansiedad, y, a bajar de peso, bueno, me despido, les mando besos enormes, que tengan un bonito día, un padre encierro, cuídense, protéjanse, lávense muy bien las manos, este, entre los dedos, ¿no? Cada que toquen cositas, que salieron a la calle, su gel antibacterial, su sanitizante, este, algo que los esté, eh, liberando de bacterias, y los esté ayudando, ¿vale? ¿Cómo estoy viviendo, mi cuarentena, Dianita? Ya lo estarán viendo por acá, el día de hoy hablamos de, los cuatro aceites esenciales, de cómo nos sentimos, de lo que nos espera, de lo que vamos a estar platicando, y ya nos seguiremos viendo por acá, ya les estaré platicando más, porque, pues, hay que matar el tiempo, y hay que disfrutar entre nosotros, les mando muchos besos, los quiero muchísimo, y gracias por, este, conectarse conmigo el día de hoy, bye.